Hola, hola, gente. Estamos aquí con Andriy Estefanco. Andriy, ¿qué tal? Este es uno de los que... De los que mueven. De los que mueven. De los series. De los que empezamos en San Nicacio, en San Nicacio, tirando series a muerte. Ya le veis ahí. Ah, qué tal, chicos. Hoy me está destrozando, hijo de puta. Cacho series, vete. Seguimos. Hay ignorancia que distribuyente, confunde, infunde, actitud. Yo aquí no pensaba que dure, y ahora sí, el camino es leto. Lo que fue con el resto, el reto, saca de sumar la vibración. Dejo, si divina, fue lo que tengo, lo he, con tu esfuerzo. No me da, 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 no me da. No me da, no me da, no me da, no me da, no me da. No me da, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, arriba! y te lo juro que es que este como cuando te tiran que decaplar fuerte es casi un minuto de serie y te lo juro que es que este como cuando te tiran que te tiran que tiran que tiran que se van a quedar los muros así se van a quedar estos puntos voy yo ¡Destrucción, chaval! ¡Sí, eh! ¡Destrocción! ¡Duro, Georgi! ¡Destrocción, chaval! ¿Por qué subes esa fuente y luego cambios las manos? Sigue, va. Duro, duro. ¡Esa es! Duro, André. Sube, 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 sube. André Stofanko, la masa. Duro. Sube, vino. Venga, Georgi. Venga, Georgi. Venga, Georgi. ¡Aaah! 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 ¡Dioooos! ¡Me he suco a mi cielo! ¡Aaah! ¿Qué te pasa, tío? No lo sé, tío. Conega está loco. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!